Ricardo Marino, hasta recién, hasta hace un instante, y nos preguntaban al toque cómo lo vemos o qué creemos que va a pasar en la interna fundamentalmente allí en Patagones. En realidad, sin desmerecer ningún candidato, creo que todos tienen la oportunidad de querer ser, así como en Juntos por el Cambio están las alternativas del actual intendente Sara y el radical macho evangelístico, dentro del peronismo también todos tienen derecho a participar. De ahí en más, cada uno podrá evaluar y considerar quién puede ser el mejor candidato. Y si uno pone en la balanza, sinceramente, y hablando de aquellos que tenemos vínculos con el campo de la política, bueno, que se haya bajado la posibilidad de Curieti, que se haya bajado la posibilidad de Fabricio Leo, que se haya bajado la posibilidad de José Martín, tiene alguna lectura también para hacerse, que no todos la están haciendo, y que, ¿por qué no se lo preguntamos a Marino? Y porque seguramente Marino nos iba a responder que lo que él espera es lograr el consenso de todo el peronismo. Entonces no se va a tirar en contra de una situación como la que podemos plantear nosotros, que no tenemos ningún interés creado. A mí me da la sensación que tanto San Martín como Curieti o el propio Leo, en principio, si vieron las últimas encuestas, realmente los números no les eran favorables, si es que se llevan por las encuestas. Y porque algunos creen que el actual intendente Sara, después de haber cerrado y o avasallado el radicalismo, digo porque la verdad, qué penosa, ruinosa, triste, lamentable, es la situación del radicalismo de Patagones, ¿no? Ser eterno furgón de cola del PRO, que en Patagones el PRO es Sara y tres más, ¿viste? Entonces tener que, y además Sara tuvo que consolidar un encuentro con el radicalismo en su momento, en virtud de que ni siquiera tenía estructura. Pero bueno, uno puede entender que en aquel momento el radicalismo estaba en desgracia, en términos políticos, a eso me refiero, y por lo tanto una sociedad de esa naturaleza le permitía de alguna manera recuperar cierta cuota y espacios de poder en Patagones. Pero ya pasaron dos mandatos de Sara y el radicalismo, la verdad, no recuperó nada. El radicalismo en Patagones retrocedió, y retrocedió para que sigan siendo los mismos, los candidatos ahora concejal, los que están dentro de la estructura del gobierno de Sara. Es decir, el radicalismo que ahora hubiese tenido una oportunidad histórica de confrontar, de ponerse mano a mano con Sara y dirimir, y de última, si Sara les ganaba, ahí acompañar, no, mansamente se entregó a los pies de Sara. Simplemente por sostener algunos carguitos, como por caso de las candidaturas a concejal de Sara Meliuso y de Lola Patagones. Por lo menos Meliuso, vos sabés que defiende de alguna manera el gobierno, que cierta actitud política lleva adelante. Pero en el caso de Lola Patagones, que le han dado la reelección, la verdad es que no hay explicación razonable para que la lleve como candidato a concejal. Lo que ha hecho en este periodo es, la verdad, casi la nada mismo. Y además, con el solo hecho de analizarla, alguien que viene del sector empresario y ni siquiera logra consensuar con comerciantes para recuperar la corporación de comercio, ¿qué podés esperar de ahí en el campo de la política? Pero hay un condimento que seguramente nadie pone en la mesa, y Patané en realidad representa un cierto vínculo con sectores de la UOCRA. Por una cuestión familiar. Quizás sea ese el saldo a favor que le haya visto Sara para dejarla nuevamente como candidata a concejal. Pero bueno, si fuera ese el motivo, también sería pésimo y horrible, porque si a esta altura depende su vínculo con un sector gremial a partir de una persona, también estamos en el orden. Pero volviendo a la posibilidad, al momento, de lo que tiene que ver con el propio partido justicialista o con Unidos por la Patria, decía, los que a prima fase se daban como posibles candidatos se bajaron porque muchos de ellos entendían, quizás en las encuestas, que el resultado les era desfavorable. Por eso...